Hola, soy Sergio Rodríguez, del Departamento de Desarrollo Pericial. En el banco de pruebas de hoy, vamos a mostrar la herramienta BOSS CDR900, capaz de obtener datos de los momentos previos al accidente. El equipo está compuesto por la herramienta CDR900, que se conecta al registrador de datos de eventos del vehículo, EDR, a través del puerto OBED. Y el programa CDR, que permite la descarga de datos mostrándolos en uniforme. La conexión es fácil y sencilla. Se debe conectar la herramienta al vehículo a través del puerto OBED y al ordenador a través del cable USB. Una vez realizada la conexión, será necesario introducir los datos y ejecutar el programa. Tras clicar en el icono del airbag, el programa comenzará la descarga de datos, siempre y cuando el vehículo disponga del sistema de registrador de datos de eventos, EDR. La instalación de los sistemas EDR en los vehículos en Estados Unidos es obligatorio desde el 2012. En la Unión Europea será obligatorio a partir del 2022. A pesar de ello, ciertas marcas como Audi, Volkswagen, Volvo y Toyota implementan este sistema en sus vehículos más grandes. A continuación, vamos a realizar la recogida de datos de este vehículo utilizando la herramienta BOSS CDR900. En el informe del CDR se han recogido dos eventos, el primero frontal y el segundo lateral. El tiempo desde el primer evento hasta el segundo evento han sido 46 milisegundos, indicando que ambos eventos corresponden al mismo accidente. Gracias a los datos recogidos de los 5 segundos previos al accidente, se puede determinar que, previo al accidente, el vehículo circulaba a una velocidad constante, no realizó un cambio de marcha, ni se presionó el pedal del acelerador. El vehículo circulaba recto a 72 kilómetros por hora, comenzó a girar ligeramente a la derecha y frenó ligeramente en 2,35 segundos. Previo al impacto, en 0,35 segundos, giró el volante y frenó bruscamente, reduciendo su velocidad a 44 kilómetros por hora para acabar impactando a 36 kilómetros por hora. La posición de marcha y el cambio secuencial de marcha se encuentran indeterminados, al ser un cambio manual. Al no ser un vehículo eléctrico, las revoluciones de este motor están invalidadas. Como se puede observar, se ha podido obtener información muy precisa de cómo ha sido el accidente. Además de los datos mostrados, en el informe quedan recogidas diferentes agencias, como la de la aceleración y la delta de V sufrida por el viento. Estos datos son de gran importancia en la reconstrucción de accidentes. El manejo de la herramienta CDR900 es sencillo y de gran utilidad para el perito y el reconstructor de accidentes, aportando información muy valiosa de los segundos previos al impacto, facilitando su trabajo. Si os ha gustado el vídeo, dejad un comentario, suscribiros, dadle a like y nos vemos en el siguiente banco de pruebas TESNUA. ¡Gracias!